Hola gente, ¿cómo están? Espero que hayan tenido el peor día de la existencia humana. Espero que tengan sífilis, gonorrea y todas las enfermedades conocidas por el hombre. Incluso algunas conocidas por los monos y sean bienvenidos a WorldCraft 3 Reforged. Estamos jugando el Custom Heroes Rival. Bueno, se me dio por elegir a este bicho gigante, el cual es un Balrock. Aquí dice... Bueno, cuando estaba a punto de elegirlo decía Balrock encima, así que bueno. ¿Pero qué es un Balrock? El Balrock es como una especie de demonio... Te lo hago más sencillo, ¿viste la película El Señor de los Anillos? Bueno, el bicho que está en Moria. Es un hijo de puta. Esta unidad me parece que no existe en la campaña. Ah, puede ser el Guardia del Apocalipsis. Desnudo. Interesante. Oh, Dios. No sé, me llamó mucho la atención la espada que tenía. Sí, es un Guardia del Apocalipsis, pero modificado. Bueno, como pueden ver, tiene una pasida que le pega a todas las unidades que están a la vuelta. Interesantísimo. Debería empezar a comprar poderes, ¿no? Estoy ahorrando un poquito. Como tiene mucha vida, me la puedo jugar de esta forma. Eh, a ver. Todos tenían poderes, ¿no? Sí. No, no sé qué comprarme, sinceramente. Si hacerme una vuelta a base de básicos o qué. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Compramos un Infernal? Un Infernal nivel 2. Una botita. Es que tanto vale la bota. Esto. No sé qué más comprar. Aura de Spino, puede ser. No, Aura Vampírica sería mejor. Perfecto. Todos están comprando la Aura Vampírica. Eh, sí. Impresionante. Tecla rápida del Infernal, la N. Unos matijos la palabra con N, ¿no? Esto antiguamente era la G y continúa siendo la G. Uh, el modelo del Infernal. Desde que comencé a jugar a este juego nunca había un Infernal. ¿Qué estrategia tan estúpida? Eh, bien. Otro guantecito. Podría comprar otro gang de reencarnación para las peleas. Esto sale 30. ¿Qué? Sigo pensando en qué comprarme. Ya fue, metete todo en Aura Vampírica por ahora. Excelente. Bueno, chicos, yo ya dije que la campaña la iba a jugar cuando tengo una computadora nueva. No sé, es como que quiero jugar toda la campaña con todo en alto. Es un capricho mío nada más. Me parece inaceptable jugarlo con todas las cositas en bajo. Pero eso no cambia que por mientras puedo jugar los mapas de la comunidad. Es más, ¿cómo lo tengo en este momento? Está todo en bajo, ¿no? Baja, baja, baja. Exactamente. Esto es para evitar el lag. Impresionante, ¿no? Uh, los sátiros. Infernal del Horto, yo te invoco. La animación de cuando cae está buena. ¿Es el guardián de Blizzard? No. Ah, este es Antonia, pero fantasma. Este se podía encontrar en la campaña de Caltas. ¿Qué es la estrategia tan estúpida? Eh, a ver, ¿con qué podemos ir ahora, mi querido Balrog? No, yo diría que... Vamos a gastar para comprar a Darkoso. Vamos a darnos otro poder en el Infernal. ¿Cuál es tu insignificante petición? Que quede superpoderoso. Vamos a venderlo todo. No me hagas perder el tiempo. 5, no me puedo comprar nada. ¿No hay ningún poder choto que valga 5? Miren, un pozo lunar profano. ¿Eh? Oh, no, el PvP. No, el tipo de la intendencia, boludo. Esto está todo arreglado. No me hagas perder el tiempo. Vení, cagón, si tenés huevos. Debería ponerme el escudo. Toma. Vamos a ligar. Este no tiene poderes, ¿no? Esto siempre está activado. Uy, pero me rompió el orto y sí, boludo. Está en la intendencia, ¿qué más querés? Ahí va, se murió. Yo tengo pasivo ahora que me doy cuenta. ¿Perdió su ángel? Como los pros. Sin gastar la poción de curación, boludo. Ah, vendió... Claro, claro. Por eso tenía tantos guantes. El tipo vendió su ángel de reencarnación para comprar todo eso. Yo primero gasté mi ángel y después iba a gastar la poción. No están las apuestas. La cosa es así. Este modo de juego trata de sobrevivir en diferentes oleadas de enemigos. Este poder está roto, por cierto. Lo uso mal, pero de todas maneras está roto. Interesante. Y entre medio tenés las oleadas PvP. O sea, las partidas PvP que peleás contra las diferentes personas que están jugando contra los bichitos. Hay veces que creo que me expliqué como el culo, pero bueno, está bien. ¿Perdé esta feca? Ah, le puso el poder encima, claro. Yo pensé que el poder era de este pelotudo y se puso arriba para que no se acercase... El anciano. No me hagas perder el tiempo. El hombre al Zaynor. Nadie pude contra el Balrog, mancos hijos de puta. El equipo de morteros. Digan lo que digan, los diseños de los personajes me parecen muy bonitos. El problema de este juego es el mapeado. Que es casi exactamente igual a lo de antes. Va, versión 4K podría decirse. ¡Oh, no! Este vendría a ser el bandido. Dato positivo, los bandidos ahora no tienen todos la misma cara. ¡Está los huevos! Pensar que estos enanos existían en Warcraft 2, pero eran siameses. Al menos eso decía la... Eso decía el parche de... Eso decían las voces en español, mejor dicho. Las voces en español y... No me sale la palabra esta. La traducción al español que les hicieron. Decían siameses, enanos. Y no era un equipo de morteros como tal. Los tipos eran terroristas, por así decirlo. Se mandaban contra las unidades y explotaban. Sí, los tipos morían. Era súper sangriento todo. ¡Akama! ¡Uh, le está haciendo la Kama, boludo! Domadísimo. ¿Vieron? El diseño de Akama es más parecido a lo que... A lo que es en WoW. Me gusta, porque... En el World Cup 3 antiguo... No sé, te voy a ser sincero. Me da un poco de asco el diseño de los Rhaenys. ¡Uh, alto empate! Sí, pero el otro no tenía Ankh. Y posiblemente tenga cáncer. ¡Petes de mierda! ¡Uh, se puede seguir haciendo esto! ¡Nane! No. ¿Qué es esta porquería? Un poco más de vida. Bueno, nunca viene mal. Por cierto, ¿se puede hacer esto? No, boludo. ¡Qué juego de mierda! ¡Ay! Era lo único que pedía. Lo único que pedía para dejarme contento. Y no lo pusieron. Ah, otra cosa. No pusieron las Rankeds. Yo pensé que iban a meter Rankeds en el juego al estilo League of Legends o Dota. Para poder ir ascendiendo y darle un poco más de vida al multijugador normal. Pero no lo pusieron. Este juego va a vivir tres meses como mucho. ¿Qué crees que te diga? Pero bueno. Luego positivo tenemos un Balrog. No me hagas perder el tiempo. Por eso no nos podemos quejar. Me gustaría hacer un video dando mi opinión sobre el juego. El tema que... No sé. Quiero jugar la campaña primero para tener una... Opinión más acertada. ¿Entienden? No me quiero quejar por quejar. No quiero tener la mente de colmena que están teniendo todos los youtubers en este momento. En serio. Youtubers que en la puta vida subieron contenido de Warcraft se ponen a hablar de esto ahora. No me diviertes. Es más, estoy seguro que a la gente y a muchos que se dedicaban a este que... A subir este contenido, por así decirlo. En parte están contentos que el juego haya salido con muchos errores y que la comunidad se esté quejando tanto. ¿Por qué? Porque esos videos atraen a muchas personas. Tienen un montón de contenido para hacer únicamente puteando al juego. Y no te voy a mentir, me da un poco de rabia, pero bueno. ¿Cuál es tu insignificante petición? Y que se va a mover la boca cuando... Cuando están hablando. ¿Cuál es tu insignificante petición? Eh... Bueno. ¿Qué estrategia tan estúpida? ¿Qué estrategia tan estúpida? Me gustaría comprarme esa cosa. Sinceramente me gusta más el Puston Heroes Urival para jugar en modo random. Eh... Poderes random y todo eso. Porque esto de elegirse los poderes es una mierda, boludo. Se eligen los más rotos y listo. Se meten infernales. El coso ese que tenía el viejo de mierda este. Volcán, Fénix. Como que pierdo un poco la gracia, no te voy a mentir. No te diviertes. Vamos, mi querido infernal. Estamos roleando, por cierto. Son poderes que tendré un demonio. Macumba, Macumba y Macumba. Ah, patético. Podría ser a mi infernal más poderoso aún. ¿Qué animal es esta? El libro. Más grande que un Balrog. Tiembla ante mí. Loco, pará de morfar. Gordo de mierda, genocida de empanadas. Uy, da un poco de asco. No te voy a mentir la cara. Lo cual es muy acertado, considerando que es un muerto vidente. Debería ser una unidad más fea de todas. No me hagas perder el tiempo. No me hagas perder el tiempito. Impresionante. No me diviertes. A ver la colita. A ver ese culito. Ah, hijo de puta. Mirá la censura que está pegando el... El bandido. Este bandido piensa a los niños. Va, desde aquí se le logra ver un poco el ojete, pero no tanto. Tiembla ante mí. Interesantísimo. Veinte de oro. ¿De cuál fumás? Oh, man. No me hagas perder el tiempo. Patético. ¿Qué pasó? Hola. Déjame adivinar. Ah, hay uno que sigue peleando, ¿en serio? Este tipo está feca y continúa en el juego, boludo. ¿Ves? Esta es otra cosa que deberían haber metido en el multijugador. Un comando para cliquear a la gente. Hay que decir algo positivo. En el lobby de este juego se encuentran muchas partidas personalizadas para jugar. Que cuando estaba la beta era muy difícil encontrar Custom Hero Surreal o alguna otra cosa. Tiemblan ante mí. Más que nada habían legiones este de ahí y demoraban mucho en... En llenarse. Está, pero eso en parte es porque sacaron la versión clásica. Todo el que quiera jugar World Cup 3 ahora tiene que meterse sí o sí al Reforged. Lo cual fue un poco hijo de puta de parte de Blizzard. Es como obligando a la gente a actualizarse o morir. Pero bueno, a ver ese pulito todavía no puedo. Uy, estoy diciendo un aborto clandestino, loco. No me diviertes. ¿Cómo que no te divierto, bicho cagón de mierda? Un súper infernal, quiero. ¿Cuál es tu insignificante petición? No sé qué más comprarme. ¿Te imaginas ser tan pelotudo de meterte a la luz agrada? No me hagas perder el tiempo. Sale bastante carito todo. ¿Quién dejó el juego? ¿Fue él? No. El azul. Y el azul es... Tú no, tú no, tú no, tú no, tú no. ¿Espero si había muerto hace rato? Esto no será fácil. Me suena que es así. Te matan, estúpida. No. No sale. Aparte, ninguno de nosotros es el host de esta partida. Esto fue creado por un bot. Hay que esperar a que aparezca una unidad suficientemente poderosa como para matarlo. Pero justo el hijo de puta se puso una aura vampírica. Por cada golpe se cura el infeliz. ¡Sientan el poder del Balrog! Una pija roja gigantesca. Ahí lo tenés al... Ah, esta vez se lo van a culear igual. Quedate. Bueno. Estoy sufriendo porque intento ver los íconos para saber qué ponerme y hay muchos íconos que cambiaron. Por ahora me voy tranquilamente al infernal. Algún stun estaría bien. El martillo. No me hagas perder el tiempo. Sale 10 aparte. Pará. ¿Qué estrategia tan estúpida? El inventario está lleno. No me diviertes. Listo. Tiembla me. Ya pegamos súper rápido. Deberíamos actualizarnos a la obra vampírica en este momento. La tenemos nivel 4. Cosa de pegar muchos golpes y curarnos. Y no lo matan, loco. Yo no te puedo creer. Encima está peleando contra sus primos verdes, los troles del bosque. Impresionante. Tengo muchas ganas de jugar la campaña. No te voy a mentir. Pero es interesante ver cómo se actualizaron los mapas en el reforge. Ay, qué dolor de espalda. Hace un ratito que me levanté. Son las... Las 9 y media de la mañana. Así que si estoy un poco tonto para hablar es por eso. Tengo el yogur aquí. Es el desayuno. No me hagas perder el tiempo. Dije, sería divertido jugar. No me diviertes. Custom giro. Me puse a ver si habían creado alguna partida y sí. Qué estratagema tan estúpida. Qué estratagema tan pelotudo. No me diviertes. Qué lastima. Voy a poner esto por si acaso. Qué estratagema tan estúpida. Nunca se sabe cuando puedan aparecer los bichos que te tunean. Este igual tiene una pasiva. Que tira como una esfera de desfuego a los bichos que estén por aquí. Ah, las banshees quedan así cuando mueren. Cool. No me hagas perder el tiempo. Bueno. No, pará. Vamos a meternos al stun. Sigue siendo con la R, ¿verdad? Con la E. ¿Por qué con la E? O pará que no encuentro la cosa. Acá está. Total, tenemos tiempo. Va a pasar de vuelta a, no sé, esta vez son a R, ¿no? Cómo lo odio. Bueno, ni que sea me da tiempo de dar... Oh, mirá las tetotas que tienen las ganshees. Interesante. El diseño de la banshe está bueno. ¿Pero es lo mismo? No, no es lo mismo. Mirá ese bejito que tiene. Qué coqueta que es. ¿Y sigue morfando este gordo? ¿Y este otro lo sigue censurando? No, esta vez no lo pudiste censurar. Uf, mirá eso, lo que es. Imagínense pasar la lengua por ahí. Patético. ¿Qué te estás comprando? Se está haciendo una build de velocidad de ataque, me parece. Lo agarramos con esto y nos cagamos de la risa. Porque para mejor siempre vamos a ir contra él. Me parece que son así los combates. Que la banshee quede muerta como estatua que está bastante bueno. Va, no es una estatua en realidad. Es como que se puede ver y listo. Pero parece una estatua. Y no lo van a matar. Wow. Gracias. ¿Lo estunearon? Oh, por favor. ¡Sí! Esto es muy importante porque ha perdido a su ángel. Un héroe ha caído. 32. ¿Cuál es tu insignificante petición? ¿Qué estrategia tan estúpida? La hueá ya puede continuar. Ah, mirá. Akama contra el Genocida de Empanadas. Que es un buen combate. Mirá ese ojete lo que es. ¡Tos los huevos! ¿Quién ganará? Wow. Te juro que pensé que iba ganando el otro. Sí, no tiene objetos lo que pasa. No sé qué se está comprando. ¿Y ese sonido? A ver, a ver. ¿Quién quiere pelear contra este Balrock? Súper viril. Y bonito. Mirá esto lo que es. ¡Oh! No, no es mi turno. Pero se repiten los combates. ¡No! Ahora que no está el troll, este pelea contra el equipo de morteros. Va a ganar el viejo porque tiene el poder del Volcán. ¡Le recabió al boludinho! ¡Eh! ¡Grosero! ¿Cómo hiciste eso? ¿Cuenta como empate? Esta mierda está rota, boludo. Tuvo suerte el enano que no se comió varios stunts seguidos del Volcán. Si no, se nota que lo debe de tener nivel bajo todavía. Patético. No me diviertes. ¡Oh! Contra el putito. ¡Mirá qué chiquito que es! No me hagas perder el tiempo. Vieron qué chiquito que es, ¿no? ¡Ay! Solo te va a oler un momento. Un desgarronal no le hace mal a nadie. Patético. Tiembla ante mí. ¿Qué estratagema tan estúpida? Bueno, pequeño, te vas a morir. Vení para acá, cagón. Sigue lo infernal. Yo lo agarro por aquí. Vení, cagón. Si tenés huevos. Ah, me acordé que puedo hacer esto. ¿Qué estratagema tan estúpida? Perdón, tengo que rolear, boludo. Soy un demonio. No puedo ser muy inteligente. Le recabió al boludinio. ¡Aguanten los balrocks! He ganado. Voy a vender otro guante. Para que me den la recompensa. ¿Quién se fue? Ojo, este me parece que es muy poderoso. Es intimidante con esta figura. Imagino que este es el verdadero skin de Mayep. El equipo de morteros, nuevamente. Ojo que tiene un poder que mata de una, al parecer. ¡Wow! Lo mató cinco veces antes de llegar al suelo. Ah, el que fue contra mí se enojó y se fue. Creo. A ver, pará. Con rosado. ¿Quién es el rosado? Sí. Qué hijo de puta, boludo. Muy insignificante petición. Seiscientos más de vida. El edificio de los elfos. Proporcionalmente ahora, ni que sea, tiene un poco más de sentido, mirá. Un demonio llega a ser del tamaño de los edificios. El tema de las proporciones está bien. Y por lo poco que juegue la campaña, hay cosas que también están bien. Por ejemplo, el soldado raso es mucho más pequeño que un grunt. Pero hay cagaditas, como, por ejemplo, un enano es del tamaño de un soldado raso. Patético. Impresionante, ¿no? Toma. Hoy comemos sopa de cangrejo. Un más delicio. A ver, ¿qué carajito me puedo comprar? Eh, pará, hermano. Yo también puedo hacer lo mismo. No me hagas perder el tiempo. No me hagas perder el tiempito. Este puede estar bien. Siempre me gustó ese poder. La podemos combinar con nuestra pasiva, incluso. Necrófagos. Sientan el poder del Balrog. Y su amigo, el Infernal. Le llamo... Su nombre es Walter. ¿Por qué? No hay por qué. No sé, tiene cara de Walter, mirá. ¿Qué estrategia tan estúpida? A ver, ¿qué me puedo comprar? Me voy a comprar... Vamos a mejorar esto. Necesitamos más madera. ¿Qué les iba a decir? Vieron que la cara del Infernal es lo mismo que una calavera. Bueno, me hizo acordar el regalo que me trajeron mis padres de la Ribera Maya. Para el que no lo sepa, mis padres fueron a México de vacaciones y a Panamá. Y vieron que los mexicanos son muy de la muerte y todo eso. De la muerte y todas esas porquerías, bueno. Me trajeron una calavera, la cual está hecha con huesos de pescado. Bastante linda, por cierto. Muy bien trabajada. Es más, oí algunas fotos a Facebook. A la fase GOK. ¿Qué estrategia tan estúpida? Ah, bien. Patético. Bien, se viene el siguiente nivel. Vamos a ahorrar un poco de plata y nos vamos a comprar esto. Va a ser lo mejor. O si no, el tridente, para curarnos más aún. El tridente era robo de vida, ¿no? Sí. Esto es muchísimo daño. Me equivoco con las teclas rápidas. Pienso que son las antiguas. Implanté mi, manco de mierda. Impresionante. Bien, continuamos ahorrando. Este hijo de puta se está chetando todos los poderes. Bien, no quedamos muchos. Somos pocos, pero muy machos. Uh, el viejo con pinchos. Uf, que ese culito no pase hambre, amigo. Wow. Impresionante. Impresionante. Bien, a seguir juntando un poco más de dinero. ¿Matar a uno? ¿Quién murió? Viejo aquí. Afe acá aquí. Que no se iban parados por acá. No sé quién murió. No me hagas perder el tiempo. No me diviérate. No me hagas perder el tiempito. No, el tipo de la intendencia. De vuelta a la puta que lo parió. No puedo acercarme a este tipo, definitivamente. Qué lastima que no compré. ¿Quién es esta? Oh, Dios. Qué estratagema tan estúpida. Me cogió, boludo. No puedo dejar de pegarla ahora. Aunque ella me pegue y se recupera. No, imposible ganarla. Con ustedes, el ganador de la partida. No te puedo creer. Mirá, ahí tengo la espada encima. Vengo de la oscuridad. ¿Cuál es tu insignificante petición? Una tristeza tremenda. No me hagas perder el tiempo. ¿Cómo se podría contraer eso? Pues con armadura. Muchos libros de fuerza. Nuestro atributo primario es la fuerza, aparte. Libro de fuerza igual. Más vida y más daño. Este está fecada, así que este tiene fácil. Qué gordo, hijo de puta. ¡Eh, no! ¡Para! Se está moviendo. ¿Ustedes vieron que se movió? Y supuestamente está fecada. Ojo, está empatado. Casi la come el gordo este. ¡Ah, la mierda! Se está moviendo. Este tipo no está fecada. Es una mentira del gobierno. Este también debe estar en la intendencia, boludo. Tiembla ante mí, manco hijo de puta. Estos siempre pelean entre sí. Son sub... Son los archienemigos. ¿A qué le van? Wow. Subió de nivel esa porquería, por cierto. Quiero juntar y comprarme esto, o este mejor. Cualquiera de los dos me dejaría muy feliz. No me hagas perder el tiempo. A ver qué le dieron. Jodeme que le dieron eso. Ah, claro. Cuando yo gano te dan estas mierdas, pero cuando ganan ellos, los mejores objetos de todo el universo. ¿Qué artimaña es esta? No me sorprende. La injusticia de este juego. Necesitamos más madera. No me hagas perder el tiempo. Necesitamos más madera. ¿Qué es esta? No me diviertes. No me diviertes. Bien. El escudito se lo pone en la cabeza nada más. ¡Opa! Son resistentes estos. Sin vulnerabilidad. ¿Cuánto pegas, amigo? Uh, mil, mil. Está quedando polenta el Walter. Patético. Vamos a hacerlo, pero al contrario. ¿Qué artimaña es esta? Vamos a vender el coso este de vida. Patético. Uh, decime que llego. Me modo súper lento. ¿Qué estrategia tan estúpida? No me diviertes. Preparen la colita en este momento. ¿Qué estamos esperando? Siguiente ronda en un segundo. ¿Escudito a la cabeza? Bien, mi cabeza está protegida. El resto del cuerpo que explote. Las triades. Dirandes, no sé cómo se pronuncia. Diría deje, creo. Le sale sangre morada. Mirá, fui el primero en pasar. Al fin un poco de respeto. No me diviertes. Quiero chetar al maldito infernal ahora. Eh, pará, tranquilo, boludo. Ya sé que ganás mucho en la tendencia y todo eso, pero... Tranquilizate un poco. Compró madera como si lo hubiese un mañana. ¿Qué tanto oro tiene? Si no hay apuestas. ¿Cuál es tu insignificante petición? Dejá de bardearme, bicho de mierda. No me diviertes. Vamos, señor Balrock. Cinco segundos, siguiente ronda. Bueno, coge. ¿Qué estrategia tan estúpida? Y que se aparezca. Solo uno debe ser súper fuerte. Voy a destruirlo. Si lo es. Eh, me rompió el orto. Dios bendiga a Lank. Mirá, nací muerto, boludo. Y mataron a uno. Un héroe a caer. ¡Uno menos! ¿Quién se murió? El bandido, kit. ¿Qué estrategia tan estúpida? No me diviertes. No me diviertes. Eh, vamos a comprar un volcán ahora también. Considerando que siempre nos toca contra el mismo. Créeme que es bastante necesario. Centauros. ¿Cuánto pega? 1400. Bien. Volcán, volcán. ¿Dónde está el volcán? Uh, ni siquiera me acuerdo cómo era el símbolo del volcán. Eso va a ser un problema. Regeneración. ¿Para qué estoy pensando qué comprar? Más centauros. Están viniendo más poderosos ahora, ojo. Lo que me ayuda bastante es el viejo y peludo infernal. Uh, amigo, qué bonito. Eso es a libre interpretación lo que vimos ahí. Para mí, me gustaría comprar el coso ahora. Bien. Ah, valió 3500. Bueno, está, no pasa nada. No llego a comprármelo, estoy muy lejos. Va, sí llego. No me diviertes. Patético. No me hagas perder el tiempo. Y el resto lo vendemos. Se lo va a culear. Ah, sí que hay que estuñarte para que te portes bien. Necesitamos más madera. No me hagas perder el tiempo. Necesitamos más oro. Bien. Este es el volcán. Ah, bien, bien, bien. ¿Contra quién me va a tocar? Contra el viejo. ¡Oh, por Dios! Jesús Kriksten. Es muy poderoso. Qué estratagema tan estúpida. Qué estratagema tan estupidita. No me diviertes. Me toca. Apenas entre me tengo que meter el escudo antimagia. 5, 4, 3, 2, 1. No me diviertes. Eh, pará. Y el escudo antimagia te lo pasas por el orto, por lo que veo. Está, ya perdí. Qué estratagema tan estúpida. Hijo de puta. Nada, imposible, boludo. El escudo antimagia no hizo nada, encima. ¿Cuál es tu insignificante petición? Es una mentira del gobierno el escudo antimagia. ¿Cuál es tu insignificante petición? Eh, bueno. No me diviertes. Vamos a empezar a comprarnos libros de fuerza y terminar las vacías que ya tenemos. Hijo de mierda. Un montón de libros de fuerza nos vendrían muy, pero muy bien. Pero un montón, un disparate. Vamos. La verdad que sí, fue bastante estúpida la estratagema. Uh, trens gigantes. Los voy a prender fuego buenísimo. Ay, vamos a pasar un lindo invierno con esta leña. No me diviertes. Bien, perfecto. No me hagas perder el tiempo. Necesitamos más madera. Perfecto. No me hagas perder el tiempo. Perfecto, perfecto. Solo libros de fuerza vamos a comprar en este momento. Tecla rápida, esto la T. De trolo. Toma la T de trolo, amigo. Ah, el volcán sigue teniendo la misma tecla. En la anterior no la utilicé de primera porque, claro, tenía que meterme esto. Y, bueno. No sabía si la tecla rápida se mantenía. La V. Uh, para de ser de inteligencia, boludo. Bueno, es un demonio bastante culto. No me hagas perder el tiempo. Necesitamos más madera. Bien, muy bien. Necesitamos más madera. Tiembla ante mí. Tiembla ante mí, hijo de perro. ¿Qué estrategia mataste? Mira el rango que tiene esta mierda, boludo. Rito, please. ¿Qué tiene que ver Riot? No lo sé, pero bueno. No. Necesitamos más oro. Ah, tiene el mismo diseño. No, mismo diseño, mis huevos. Pero aquí dice, tomo de fuerza, boludo. Y sale el coso de inteligencia. No sé qué pasa. Me están timando, boludo. El símbolo que salía encima de mí era un símbolo de inteligencia. A ver, fuerza. Ahora sí. ¿Por qué sale de inteligencia? A ver con este. Es una mentira del gobierno. No me hagas perder el tiempo. Va, pará. Podemos hacer un experimento. Atentos. No me dio el tiempo de tirar los poderes. No dejes de pegar porque te van a pullear, si no... Uh, se recontra viene, boludo. Infernal. Dependemos de ti. No, perdí la partida. ¡Rápido, rápido! ¡Pégale! ¡Sí! Espero que siempre hayan confiado en mí, ¿eh? A ver, tu vidita, amigo, tu vidita. ¿Qué estrategia tan estúpida? Eh... A ver... ¿Qué artimaña es esta? ¡Ah, se le está sumando igual! Pero el símbolo es el incorrecto. Ese símbolo que sale es el símbolo de inteligencia. Vamos a subirlo a otro. ¡Impresionante, boludo! 8.150 de vida. Y el viejo de mierda tiene lo mismo. ¡Qué estrategia tan estúpida! ¡Ah, llegamos al final! Buenísimo. Ya sé qué hacer ahora. ¡A correr! ¡Alejate de mí, bicho puto! ¡A la primera contra mí! ¡Maricón del orto! Debo correr. Debo aprovechar la confusión. No te hagas perder, tío. No. ¡No, no, no, no! ¡No viste nada! ¡Mierda! ¡Wow! De genocida de empanadas, esta on fire. Puede ganar cualquiera en este momento. No sé. Deberían juntarse para matar al viejo. Y ganó el viejo de mierda. El jubilado este que nadie da ni dos cobres por él ganó. ¡Wow! Ojo que esto ya parece una pelea ninja, ¿eh? Del geriátrico, ¿eh? ¡Por Dios! ¡Oh, no! ¡Has caído en su trampa! ¡Ah! ¡Oh, por Dios! ¡Locón! Y al final de Dragon Ball se ha ido a este. ¡Ahí están! Se mueven tan rápido que no puedo seguir sus keys. Te llegó la hora. Va a ganar el viejo. ¡Sí! Aquí tienen el campeón. ¡El geriátrico ha ganado! ¡Larga vida a los geriátricos! ¡Ay, ay, ay! Perfecto, viejo de mierda. Volvá el geriátrico, por favor. ¡Ah, me encanta! Hay que admitir algo. La interfaz del multijugador es mucho más fea de lo que era antes. Esto es horrible, boludo. Esto parece la interfaz de World of Thrones en el Playstation 1. Bueno, gente, espero que les haya gustado esta partida. Recuerden que me pueden ayudar mucho con su like, la suscripción, compartiendo para llegar a más público de este estilo. Y si quieres ayudar al canal monetariamente, puedes unirte a él. Vas a tener acceso a los iconos del canal y me puedes ayudar a comprar una nueva PC para traer en el futuro World of 3 reforjado. ¡Adiós, gente! ¡Suscríbete al canal!